El último ejercicio para terminar dice, calcule la energía mecánica, además la masa me dice que vale 4 kilogramos, entonces la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, ahora yo sé que la energía mecánica es, la energía cinética su fórmula es 1 medio de la masa por la velocidad cuadrada, y la energía potencial su fórmula es la masa por la gravedad por la altura, entonces, energía mecánica es 1 medio, la masa, ¿cuánto es la masa? acá está pues, la masa es 4 kilogramos, la velocidad al cuadrado, chicos me piden determinar la velocidad en este punto, o bueno, ¿cuánto es la velocidad en este punto? La velocidad es 0, por lo tanto sería 0 elevado al cuadrado, más, la masa, ¿cuánto es la masa? 4, la gravedad en el planeta tierra es 10, y la altura, ¿cuánto es la altura? La altura, profesor, la altura es 10, no te vayas a confundir, esto es lo que la mayoría de alumnos se confunden, ahí dicen, ah, la altura pues es desde el bloque hasta el piso, oye, cuando tú te mides de forma inclinada, si tú te mides de forma recta, entonces, desde acá hasta el piso tú te mides así en forma recta, y es más, sin que te des cuenta forma un ángulo recto, ahí está, entonces formaría 30, y acá sería 60. Este es un triángulo rectángulo de 30 con 60, yo sé que a 30 se le pone K, a 60 se le pone K raíz de 3, y a 90 se le pone 2K, ¿sí? Entonces, comparando nada más, esto vale 2K y esto vale 10, quiere decir que el valor de K sería 2K es igual a 10, K vale 5, ahí está, si K vale 5, Entonces, esto de acá también va a valer 5, porque es K, mira, K vale 5, por lo tanto, ¿cuánto vale la altura? K, K raíz de 3, ¿cuánto vale? La altura es desde acá arriba hasta el nivel de referencia, es decir, hasta el piso, esta distancia que vale 5, ya está, la energía mecánica es igual, chicos, 0 al cuadrado sale 0, y 0 multiplicado por cualquier número que salga acá se elimina, sale 0, por lo tanto, el de ahí lo eliminamos, 4 por 10, 40, 40 por 5, 200, y le añades los julios nada más, o sea, los joules, 200 joules. La clave, la B, la B de besito, lo que ella nunca te va a dar, ¿no? Besitos.